Esta es la historia de una persona y se quiere ir a comprar unas tortillas. Ah, aquí era donde se venían las tortillas. Hola, ¿me puede dar dos tortillas? Buenos días, por favor. Oiga, señor, ya es la una. Es la una de la tarde. No, 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 no. Bueno, no es la una de la mañana. Son buenas tardes. Ah, ok. Buenas tardes, ¿me puede dar dos tortillas? Uh, no tengo masa. Pero de seguro ahorita viene la masa. Bueno, me voy a levantar las manos y esperaré. Uy, amigo, no hay baño. Pero, no sé, creo que había, no sé, algo para tomar agua, no sé. Bueno, no quiero agua artificial. Hablándonos de agua, ¿me puede dar un agua de horchata? No tengo horchata, señor. Solo tengo de Jamaica. Bueno, pues también una de Jamaica. No pasa nada, ya. Uy, señor, está caliente y no tengo hielo. Pero si tuviera, pues sí. Pero ya, ahorita no tengo. Así que, no se va a poder ir. Bueno, señor. Creo que hasta la próxima nos vemos hasta que tenga masa o algo. Señor, aquí le doy su masa. Ay, ya tiene masa. Ya me puede dar mis tortillas. Uy, amigo, supongo que esto va a tardar demasiado. En hacerse las tortillas tarda demasiado. Bueno, no pasa nada. Solo voy a esperar. Trescientas horas después. Amigo, ya llevo como esperando trescientas horas. Y aquí estoy, aquí nada más. Señor, es que la máquina ya no funcionaba. ¿Y no me lo pudo decir hace trescientas horas? Pues no, porque estaba dormido. Y pues, no lo podía interrumpir. Luego se quejan porque los interrumpo. ¡Pah! Ay, usted es bien bromista. No soy bromista, señor. Soy el que da las tortillas. Eh, eh, vuelva pronto, señor. ¿Cómo que vuelva pronto después de todo lo que me hizo? Supongo que no funcionaba, no tiene nada de hielo, no tiene nada. Mejor, ya, adiós. Solo les digo, solo les deseo un buen día. Y un bonito fin de semana. ¿Ok?